El coronavirus en el Perú. El aislamiento social es la única protección que tenemos frente a una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura. El aislamiento social tiene el fin de contener la propagación del virus y evitar que los hospitales públicos colapsen. La saturación de los hospitales obligaría a tomar acciones como por ejemplo, decidir quien vive y quien muere. El COVID-19 ya es una pandemia mundial, ya contagió a más de medio millón de personas en todo el mundo y mató a 23 mil personas. Los gobiernos de las 175 naciones afectadas reinventan estrategias, ven crujir sus sistemas de salud y modifican sus agendas para neutralizar el brote. En otros países de Europa, por no tomar medidas anticipadas y por no respetar el aislamiento social, las personas afectadas se vuelven en cifras mortales. La cifra de los muertos diarios en España vuelve a crecer y alcanza más de los 769 muertes en los últimos días, con lo que ya son 4.858 los fallecidos y hay 64.059 contagios. Italia ha registrado en los últimos días 969 muertes por día, la mayor cifra desde que comenzó la crisis del coronavirus. Estados Unidos está en el primer lugar encabezando la lista de los infectados con el COVID-19, siendo un país de primer mundo y de buena economía y están así por no aislarse en casa. China, con muchos más contagios, 81.782 personas, tienen menos muertes que España y España tan solo tiene 64.059 contagios. China respetó el aislamiento y fue el primer país en aplicar el confinamiento, es decir, respetaron la consigna de quedarse en casa. Perú se encuentra en quinto puesto en los casos de COVID-19 en Sudamérica. El objetivo del aislamiento es ganar tiempo para salvar vidas. Quédate en casa y estarás protegiendo a tu país. Quédate en casa y estarás protegiendo a tu región. Quédate en casa y estarás protegiendo a tu familia. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú.